Todo el pueblo lo escuchó, será difícil olvidar aquel evento El topón de la 9-2, los sicarios responden al enfrentamiento Hubo sicarios que cayeron, nadie se rajó Y pa' los que se no fueron cumplieron con su misión Otro lo canchó el gobierno, al rato le salen al sol Helicóptero en el aire, todo el pueblo lo escuchó Hubo sicarios que cayeron, nadie se rajó Y pa' los que se no fueron cumplieron con su misión Otro lo canchó el gobierno, al rato le salen al sol Helicóptero en el aire, todo el pueblo lo escuchó Todo el pueblo lo escuchó ese día en aquel evento Tropa 201 tuvieron un gran encuentro Los del gobierno pusieron cola machista Y la pelaron un ratillo pa' poderlos abatir Allí en la Loma Real se escucharon los vergasos Empezó desde el oriente y terminó en el ponientazo La 9-12 hasta el culo, puro gobierno Pensaron que eran de agua y nunca soltaron el fierro Dos guerreros caídos, el cannabis y el piedrolo ¿Por qué les tocó a ustedes? Al chile eran otro rollo Así es el jale, son los golpes de la vida Al rato nos guachamos allá abajo o allá arriba Tampico y el grifo allá adentro no se aguden Que cuando menos lo piensen de rato van a salirle Para zumbarla ya saben bien artillados Para darles en su madre a los pinches guachos basaltos Dos guerreros que cayeron, nadie se rajó Y pa' los que se nos fueron cumplieron con su misión Otro lo cancho el gobierno, al rato le salen al sol El helicóptero en el aire, todo el pueblo lo escuchó Nomás los recuerdos quedan cuando siempre patrullaban Siempre al puro vergazo pero no se lo esperaban Los guachos nomás de a montón La mueven porque les faltan los huevos Nomás así las pueden El Tampico y el grifo pues nomás no les tocaba Dejaron bien en clarito que esa tropa no era de agua Siempre andaban juntos y entre ellos se cuidaban Por unas pinches cuadritas por pocos se les pelaban Unas de sus cuasitas aquí los van a extrañar Haciéndoles caravanes fan y la cristal en el 200 El blanco en el oriati y en los hilos No hay fotos ni canciones que revivan lo vivido Las racitas estas nunca agachan la cabeza Decididos a morir será de regreso en la diestra Todos saben a lo que le tiran Un minuto de silencio pa' la racita caída Todo el pueblo lo escuchó Será difícil olvidar aquel evento El topón de la 9-2 Los sicarios responden al enfrentamiento Hubo sicarios que cayeron Nadie se rajó Y pa' los que se no fueron Cumplieron con su misión Otro lo cantó el gobierno Al rato le salen al sol El helicóptero en el aire Todo el pueblo lo escuchó Hubo sicarios que cayeron Nadie se rajó Y pa' los que se no fueron Cumplieron con su misión Otro lo cantó el gobierno Al rato le salen al sol El helicóptero en el aire Todo el pueblo lo escuchó ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias!